Saludos a Mariano Gorodich, es economista, está aquí en la City Porteña. ¿Cómo te va Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mariano, muy bien. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la colocación del ECAP en cuanto a lo que está pasando con el dólar y la relación de los mercados en cuanto a nuestra economía, Mariano? Se están calmando un poco las aguas, el dólar llegó un poco hasta el techo, a los 40 pesos, ahora a partir de 40 pesos va a seguir a la inflación, pero no es que puede, tiene mucho más recorrido ascendente. Ahora, tampoco para la baja porque el SMI no quiere prestarnos dólares para que se fuguen después, para que la gente con esos dólares vaya al atesoramiento o viaje al exterior, por eso tampoco quieren un dólar debajo de los 38 pesos. Un dólar de 40 pesos es lo que quiere el FMI y que hoy, a ver, hoy dependemos prácticamente todo del FMI, alguien que te da 15 mil millones de dólares pasas a ser el hijo bobo de ellos. Solo el fondo, perdóname, o también hay un tema ahora con Donald Trump, después del llamado, después de la conversación con el presidente, hay una colaboración allí, ¿no? Sí, claro, sí, a ver, a Estados Unidos quiere que a Argentina le vaya bien para que le pueda pagar, principalmente porque si no, si le va mal no le paga y aparte quiere tener el pleno dominio, ¿no?, de la situación argentina. Ahora, el problema que se está viviendo es que tenés muchas empresas en default técnico, ¿por qué? Porque están cobrando a 90 días y tienen que pagar a 30. Ahora, eso, ¿a 30? Exacto, y cobras a 90 y con suerte tenés los valores, etcétera. ¿Y cómo se cubren? Porque ir a buscar al sistema financiero fondos tampoco es el negocio hoy, ¿no? No, porque está muy caro. Mira, me llamaron de un banco muy, muy grande, de uno de los más importantes del país, ofreciéndome un préstamo al 20%. Y le digo, no, es 20 más uva, ¿no? O sea, algo que no te aclaran. Ah, ojo. 20%, es 20 más uva. Entonces le digo, es 20 más la inflación. No, 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 porque la uva no es la inflación. Es otra cosa, me dicen. No, no, ¿qué es? A ver, es el IPC. Bueno, el IPC es el índice de precios al consumidor del taxismo. La inflación va a ser mínimo del 40%, 40 más 20, 60. Claro, claro. Y cuando te dicen eso, es únicamente la tasa nominal. O sea, a tener cuidado entonces, ¿no, Mariano? Claro. El costo financiero total es mucho más alto. Yo le pregunté, ¿cuánto es el costo financiero total? Digo, calculando una inflación del 40. Y, o sea, calculando el 40 puntos más, y te da 80. Ah, o sea, algo que te ofrecen a 20, en realidad es, sale 4 veces más, 80. Ahora, mientras los bancos te sigan dando una tasa elevada, cuando vos colocás dinero, es lógico que también pidan tasa elevada cuando ellos te prestan. Sí, pero están restringiendo mucho los créditos. No solo los créditos, sino también, a ver, lo que es con tarjeta de crédito. Cada vez hay más revolving, o sea, cada vez más gente patea los pagos con la tarjeta de crédito. Paga el mínimo solamente. Ojo ahí, ¿no? Cuidado. Claro, sí, ese es un problema. Y mucha gente, aumentó la gente que ni siquiera puede llegar a pagar el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que le hace el banco? Digo, cuando vos no pagás el mínimo al día siguiente, te cortan el chorro. Ah, claro. Ya al día siguiente, o sea... Sí, sí, cortar el chorro que te cortan la tarjeta, te ponen veraz y listo, te terminó. Te cortan la tarjeta al día siguiente. Ajá. O sea, vos querés pagar algo de 10 pesos, vas a ver que no te da salvo. Bueno, hacen bien, te están haciendo un favor ahí, ¿no, Mariano? Sí, pero para apretarte, a cinco días informan al Banco Central. Ahí está, claro. De modo de ponerte en el veraz. Y te dicen, si querés, vos pagás y te sacamos del veraz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, así están apretando un poco a la gente. ¿Por qué? Porque está aumentando mucho. No, es una locura. Y vos creés que la tasa de interés, ya nos contaste sobre el dólar, la tasa de interés, ¿va a bajar la de referencia y a partir de allí el resto? Hasta el año que viene no. Porque, a ver, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, dijo que las tasas se van a mantener altas por lo menos hasta diciembre. Por lo tanto, digo, con tasas altas, hoy es récord la tasa de adelanto de cuenta corriente. Digo, está en el casi 70%. No, es una locura. Eso es el acuerdo que tenés en cuenta corriente, ¿no? Claro, para financiarte capital de trabajo. Claro, 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 claro. Entonces, digo, con estas tasas te están asfixiando totalmente a la economía. Sí, sí. Y ya hace varios meses, ¿eh? Sí, pero ahora están aumentando más todavía. Y los bancos están restringiendo el crédito que les están dando. ¿Por qué? Porque está aumentando la morosidad. Y ni hay que hablar en las entidades no financieras. No, bueno, ahí ya directamente... No, 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 digo las tarjetas de los centros comerciales. Ah, está bien, está bien. Esas cosas, ¿por qué? Porque la gente prefiere pagarle al banco antes que a esas tarjetas, porque es como que le tiene miedo al banco. Bueno, en la industria automotriz hay algunas compañías que están subsidiando tasa para que los bancos puedan prestar y, en definitiva, terminan vendiendo sus autos, ¿no? De esa manera. Y lo que pasa es que hoy nadie quiere tener stock. Claro, claro. Que el stock que vos tenés con tasas tan altas te sale un 6%. Sí, pero liquidar ese stock tampoco es bueno, ¿no? Porque después, ¿cómo repones? No importa, pero prefiero, a ver, liquidar el stock al costo o por debajo del costo. Porque vos tenés la urgencia, como empresa, de tener que pagar los sueldos, de tener que pagar a los proveedores. Y que el banco no te da liquidez, o si te da, te da a un costo altísimo. O sea, como siempre, en estos casos, el que tiene buena espalda hace grandes negocios hoy. Sí, pero con cuidado. Está cada vez el que tiene espalda con mucha cautela. Porque, a ver, está creciendo la cantidad de chicas rechazados. No, pero me refiero, digo, no sé, comprar una fábrica, comprar máquinas, comprar autos, comprar... Sí, sí. A eso me refiero, ¿no? Pero vos te animarías con estas tasas tan altas a comprar una fábrica cuando está cayendo tanto el consumo? Sí, sí. Por ahí la compro con el fruto de una inversión, ¿no? Por ahí sí. Pero bueno, tenés que... Lo que pasa es que si vos ponés esa plata en las levas que están en el 65%. Claro, claro. Digo mirando a largo plazo, Mariano, qué sé yo. Pero alguno lo debe estar haciendo. Mirando a largo plazo, ¿no? A ver, a largo plazo es qué es lo que va a pasar después de octubre del año que viene, ¿no? Ah, sí. ¿Quién va a estar acá en la Argentina? Sí, sí. Ahí ya está la pata política, ¿no? A ver qué va a ocurrir. Claro, pero para todo negocio tenés la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la Argentina y no sabés. Ahora, si vos me decís largo plazo y 10, 20 años, sí. Pero, ¿me acordás la subida de inversiones? Sí, claro. Que tanto habían dicho, o sea, no fue ni financiera, porque digo, fue financiera y se escaparon todos. Sí, fue financiera un año, ¿no? Más o menos. Vos veías que llegaba un año, pero no más que eso. Y después se recontraescaparon. Sí, sí, sí. Y ojo, algo que está pasando mucho en la diaria, digo, de cómo te están estafando en la diaria, es este que en los supermercados te están redondeando para arriba. Ajá. O sea, en el ticket, suponete, te dicen, ¿cuánto es 50 pesos? Y vos ves que era 49 con 50. Sí. Y te redondean en 50. Ah. O sea. Hacia arriba, digamos, ¿no? Claro, tenés que fijarte el ticket y reclamar la diferencia. Sí. Porque siempre, digo, el consumidor es el que tiene, por ley, la diferencia es a favor del consumidor. Sí, ayer bajó, o sea, en relación a otros miércoles con descuento del 50% de las ventas, pues yo me tocó ir, viste, mi mujer me llevó ahí sí o sí, vamos, y la verdad que de filas, pero más que extensas en otros miércoles, ayer no tenía más de 3, 4 changuitos delante nuestro. Por ahí fuiste en un buen horario, ¿no? Ah, porque hay mucha gente. Yo sé que hay algunas cadenas que, no solo con las tarjetas del Banco Provincia, sino que hicieron descuento con todo. Entonces a lo mejor se llevaron público ahí. Sí, también. Lo que sí tenés que tener en cuenta en esta, que va a ser el miércoles que viene también, es que hay muchas cosas que no están incluidas. Sí, esta, por ejemplo, perfumería, sí. Claro, bebidas alcohólicas, la mayoría de los cortes de carne, todas las promociones de los supermercados, no es... Y ojo porque después decís, bueno, pero no me hicieron el descuento, no volvió lo que tenía que volver, etc. Muchas veces tenés que, claro, tenés que fijarte en el código de barra del producto con el código de barra de la góndora a ver si coincide. ¿Por qué? Porque te ponen por ahí... La cerda de precios cuidados de la Amanda sale 60 pesos el kilo. Es muy difícil encontrarla. Pero el cartelito lo encontrás. Pero te ponen otra, Amanda, tradicional, que sale 90. Te digo, vos querés que te llevas la de 60 y te llevas la de 90. Sos muy desconfiado, Mariano, sos muy desconfiado. Te mando un abrazo grande. No me te perro. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mariano Gorodich. ¿Viste qué dijo? Carne, lo que te acabo de contar yo. Perfumería. Este, uno, viste, tenía razón ahí. Lo más caro. Y claro, ahí no tenés descuento. Ya volvemos.